Converse te invita Glam Nation 40 Sábado 20 de junio desde las 23 horas Una nueva edición de la fiesta más caliente del país junto a Coverheads Nuevo show adelantando temas de su próximo disco y más fiestas También un homenaje en vivo a Bon Jovi por Gabriel Marian y Crossroad Banda invitada, Heavens Después de los shows rock and roll toda la noche con los DJs más rockeros de la city Glam Nation Party Sábado 20 de junio en The Rocks y Palermo Hollywood Niseto Vega 5542 Anticipadas en FullTicket.com Y en Converse Store, Humboldt 1665